Estaban tomando café cuando los rinches llegaron ¿Quién es Ignacio, señores? Acoditos preguntaron Les contestaba José con una voz tartamuda Ignacio no se hay aquí, anda huyendo en su remuda Qué rumbo y qué diversión, como Ignacio en su caballo El denunciante les dice, cuídense bien de ese gallo Luego que ya lo encontraron, le tomaron rendición Yo no me le rindo a nadie, soy de China Nuevo León Luego que ya lo mataron, lo llevaron con su gente Los mismos rinches decían que nació el hombre valiente Te dicen a su mamá que llore y tenga consuelo Que no hay madre en este mundo, que no tenga hijo en el cielo Ya con esta me despido, con dolor del corazón Los rinches del otro lado, Ignacio del caracol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!